hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento los invito a ver este vídeo tutorial donde vamos a solucionar el error que aparece con la pantalla azul y nos dice driver power state file bueno lo que debemos hacer o lo que tenemos que saber que este error es producido debido a que muchas veces no tenemos actualizados los drivers ok entonces yo lo que vamos a hacer en este vídeo yo les voy a recomendar un programa que se llama driver y si ok un programa que se llama driver y si que es así como este que también en este momento y lo vamos a instalar en nuestra computadora para que podamos actualizar todos los drivers que estén desactualizados como vamos a utilizar este programa lo que vamos a hacer es ejecutarlo y le vamos a dar en la opción que dice es calmado y allí nos va a buscar todos los programas que acá donde se están o aquí es calmado y vamos a buscar todos aquellos drivers que se encuentran la computadora nos va a decir si necesitan actualizarse o no ok si no desea actualizar los drivers por medio de este programa pero se lo recomiendo al 100% pues haremos este paso nos vamos a cada panel de control a ver en administradores de dispositivos creo que es a buscarlo por acá por acá administrador en buscador administrador de dispositivos acá lo le damos clic y nos va a abrir la siguiente ventana entonces que vamos a hacer vamos a agarrar todas las adaptadores todos aquellos drivers ya sea de red de audio de vídeo de usb todos los que encontremos y lo que vamos a hacer es darle clic derecho le vamos a dar a actualizar software de controlador a cada uno hasta que actualicemos absolutamente todos otra manera este que yo les voy a recomendar es que revisen la memoria ram que la limpien porque muchas veces estos errores de pantalla azul son debido a eso si en dado caso tampoco sirve eso entonces vamos acá en inicio en buscador vamos a darle en restaurar sistema acá donde dice restaurar sistema le vamos a dar un clic y luego de darle clic nos va a aparecer algo así como esto y vamos a darle elegir un punto de restauración y vamos a buscar aquel punto de restauración donde esté donde no se nos presentaba ese error azul o sea de esa pantalla azul vamos a buscar la fecha más la que mostrar más punto de restauración y buscamos la fecha que la fecha que creamos conveniente ok para que nos funcione dicha solución bueno amigos espero que les funcione por medio de cualquiera de estos tres métodos no olviden suscribirse darle me gusta comentar el vídeo por favor denle una manito arriba ya que eso me ayuda mucho a seguir adelante así que me despido de ustedes hasta luego